Seguimos avanzando para mejorar la movilidad en el sector rural, por eso la cuadrilla de la Secretaría de Infraestructura intervino la vía hacia la vereda Alsacia, donde atendieron los puntos críticos. Unidos fortalecemos el campo florideño. Realmente esto lo que están haciendo es sin duda un desarrollo rural para fortalecer el tejido social que hoy tenemos aquí en esta región. El alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno, visitó la estación de policía de Florida Blanca con el fin de atender requerimientos de optimización de la infraestructura policial y buscar una solución definitiva a la problemática de hacinamiento de personal detenido de manera transitoria. Por esta razón hemos venido trabajando muy articuladamente con nuestro organismo de seguridad que es la Policía Nacional, fortalecimiento con más capacidades operativas, las becas que venimos entregando para que 100 nuevos policías ingresen al pie de fuerza de Florida Blanca, todas las labores que se realizan para mejorar los equipos con los que la Policía Nacional cuenta en Florida Blanca. Más de 100 biológicos se aplicaron en la primera jornada de vacunación en institución educativa de la ciudad. Los beneficiados fueron los estudiantes del Colegio Metropolitano del Sur, CDA, quienes recibieron biológicos contra el COVID-19, influenza, sarampión y rubeola. Para nosotros es un poco complicado dirigirnos a unas partes más lejanas, a veces uno llega y no hay vacunación, entonces en mi caso que vine con mis cuatro hijos para mí fue genial porque es más cerca. Unidos avanzamos.